Buenas tardes, hoy voy a hablar de la locura y todas sus facetas aberrantes, pues este planeta es un infierno de gente que no saben manejar la mente y son realmente unos locos, peligrosos con todas sus variedades enfermizas que los catapulta a quedar encerrados en un precipicio sin fin que le llaman la locura, pues últimamente se están viendo alrededor del mundo y en mi tierra querida episodios brutales de locura donde los demente o locos agreden a sus familiares en una forma bestial sin remordimiento de ninguna clase y por esto, por este motivo yo hoy voy a hablar del brutal azote que está acribillando a la humanidad en su forma social de vida y de comunidad en una forma aberrante y alucinante de maldad, pues mucha gente no saben usar la mente y muchas personas están marcadas con el número de la bestia, es la locura porque acuérdense que el diablo es maestro en las manipulaciones respectivas y goza con destruir hogares completos porque esa es la faena de ellos y muchos humanos por inexperiencia no saben que realmente es la locura y creen que sus actuaciones ameritan y son disparadas por un gran machismo que realmente no es más nada que la locura, vamos a hablar al respecto pues este es un fondo insigne y más vale que yo alerte a la población mundial para que estén atentos de las amenazas hechas por dichos delincuentes mentales pues realmente son peligrosos y destructivos men que lo podrán borrar de la faz de la tierra de un momento a otro en un episodio demencial que traerá luto dolor y amargura a muchos hogares y familiares en este planeta vamos a hablar al respecto pues se les pegimos de la locura es brutal episodio que no entienden los psiquiatras y menos los psicoanalistas porque realmente ellos no han vivido la locura en carne propia y yo como un ferviente colaborador de la humanidad yo me sumergí en esos mundos y la conozco mejor que cualquier eminencia en psiquiatría y psicoanálisis pues la viví en carne propia y tengo las herramientas para que la sometan en una forma contundente y tengan un amparo de mis experiencias en dicho flagelo mental pues yo aquí predico con el ejemplo yo aquí no sé me he formado en universidades de psicoanalista o psicoanalista o psiquiatra que lo que son son unos grandes embajadores que enferman más a los pacientes pues lo que le dan es drogas que en vez de sanar el cerebro lo destruyen vamos a hablar al respecto pues ya llegó la hora el fuego de la locura es abrazador y destructor todo lo destruyen en guerras maldiciones destrucciones familiares toda clase de locura a vida y por haber es destructiva compañero es como este papel que todo lo quema y destruye todos los lazos familiares todos los acontecimientos en este planeta están ejecutados por gente loca que nos gobierna y nos mansilla en una forma miserable y atroz destrozando todos nuestros pensamientos de un futuro mejor hoy vamos a hablar de las diferentes gamas de enfermedades mentales pues yo la conozco todas porque realmente es en mi plazo fuerte porque yo siempre he estudiado la mente en una forma de curiosidad y la he vivido en carne propia para poder venir aquí a platicar con autoridad moral porque una cosa es estudiarla y otra cosa es vivirla en carne propia yo creo que yo soy un gran decano de la materia hay diferentes clases de forma de representación teatral de la locura en este mundo vamos a comenzar con la primera es la psicosis maníaco depresiva que realmente es prima hermana de los bipolares que hoy en día llaman que realmente es una equisofrenia a un desbalance neurofisiológico del cerebro de todos sus neurotransmisores está la neurosis la neurosis es un estado de demencia profunda están los paranoicos las personas que siempre están pensando que lo están buscando sus enemigos para hacerles daño mal la histericia son episodios que amalgaman la personalidad de muchas mujeres la fobia que es un terror inexplicable por las personas que sufren dicho flagelo los hipomaniáticos son las personas que traban conversación en una forma demencial pareciera que estuvieran platicando la verdad pero si tu profundizas bien en lo que hablan están hablando incoherencia el mitómano el mitómano es la representación de un farsante mentiroso que todos los tramas a base de la mentira y él no se da de cuenta pues realmente es algo de autónomo del mentira constante los depravados sexuales es otra clase de fobia y pensamientos alucinógenos que catapultan a sus víctimas en una forma brutal de engaños y esto ocurre mucho en las parejas matrimoniales donde los depravados sexuales los esposos y las esposas engañan a los esposos y eso es sin fin lo engañan una vez otra vez y es una cadena o un eslabón de engaño uno tras otro sin fondo la homosexualidad es otra forma de demencia los homosexuales se creen mujeres cosas que no son y practican todas las aberraciones de las damas pues según ellos tienen cuerpo de hombre pero tienen mente de mujer es la excusa más estúpida que yo he oído en mi vida pues todo lo tuercen hay psicosis alucinante es otra cosa donde escuchan y ven cosas irreales fuera de este mundo la brutalidad es otra forma de demencia que hace bárbaro a muchos delincuentes ejecutando a personas inocentes cuando caen en sus garras el sadismo es otra clase de demencia horrible la maldad legalmente estamos en en sumergidos en un mundo de locos y hay que aprender a manejar la mente para salvarnos de sus impactos brutales hacia nosotros los humanos esa es una cosa que yo quería estar platicando aquí porque yo me he dado cuenta últimamente que están viendo como muchos casos familiares donde los locos marcados con el número de la bestia de la locura pues toman la decisión de matar a todas sus familias y quemar sus casas pues ya no aguantan el azote de vida de vida dura en este planeta y son confundidos por la mente pues la mente carece de ética y de moral la mente le da lo mismo hacer el bien que hacer el mal ella no conoce de ética ni moral le da lo mismo matar que sanar todo depende de como nosotros manejamos semejante regalo e instrumento de manifestación de este mundo y hacerlo que funcione para nosotros en una forma de bienestar y no de destrucción bueno ahora vamos a hablar que realmente es la locura para que ustedes ya tengan más o menos un entendimiento y observen a sus parientes que hacen cosas irregulares pues a veces esas irregularidades marcan la pausa de la locura pues la locura viene en forma hereditaria pero no 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 es una herencia natural es una herencia buscada programada por las enfermedades de venería y la sífilis que destruyen el cerebro de generaciones completas con episodios de locura pues muchos han pecado con la carne y el pecado la paga del pecado de la muerte más los locos son muy habilidosos y inteligentes reflejan una vivacidad ambigua con mucha retórica de palabras pero confusa en su forma de actuación de vivir pensar y sentir porque desde un momento a otro siempre sale su destello de locura y son peligrosos porque a veces amenazan a los parientes con matarlos siempre hablan mal de sus parientes nunca están conformes con ellos de todos se quejan sufren de depresión no quieren trabajar quieren que les regalen el dinero quieren estudiar según ellos pero que les paguen la escuela y son tipos ya de de 30 28 años ya hombres complejos que debieran haber tenido una familia en evolución y no están rezagados en la manipulación demencial y son una bomba de tiempo hay otros que son hipomaniáticos que están llenos de ideas y no cristalizan siempre están fabricando ideas tras ideas que van a hacer y van a hacer cambios que van a hacer y siguen en su cuento de fabricar historias que son incompletas en esta realidad palpable en que vivimos hay otros que son mitómanos profesionales que todos lo mienten es una mentira una detrás de otra y esos mitómanos se ven mucho en los políticos que gobiernan a muchos pueblos ya a las finales de su periodo ensamblan unas conversaciones de un progreso existencial muy fabuloso a las naciones gobernadas por ellos pero realmente los que estamos viendo su actuación nos damos cuenta que es una mentira desenfrenada por un loco mitómano que está acostumbrado a mentirse él y a mentirle a la gente y él se cree su historia para quedar bien pero están fuera de la realidad y eso son gobernantes que realmente han sido unos demente y por mala suerte a esta humanidad los que nos gobiernan son los locos por eso nos meten en guerras una tras otra porque el loco también es ábaro y acaparador y es peligroso en su sinfonía de malos pensamientos porque vienen unos detrás de otros y no tienen tregua de cansancio pues tienen episodios de locuras recurrentes más estas personas realmente de noche no duermen sufren de desvelo y en esos momentos están fraguando su estrategia de locura para impactar a su pueblo gobernado esta es una clase de de gente que nos gobierna son los llamados políticos corruptos que fraguan grandes especulados y robos bancarios institucionales sin remordimiento de ninguna clase bueno vamos a ver ahora que yo he hablado de la locura y su faceta ahora vamos a hablar cómo sanar esta dolencia porque esta dolencia viene en parte por no saber manejar la mente no tener disciplina mental y un cerebro enfermo por una bioquímica mal hecha por la mala alimentación a que hemos sido sometidos y mucha drogadictión de todo tipo dañan los enlaces bioquímicos cerebrales y crían un caos o trauma que no es más nada que que el cerebro queda trabado en episodios recurrentes con diferentes nombres que ya yo estuve platicando y eso se destraba haciéndolo colapsar con un trauma bioquímico de alimentación correcta le cambiamos la forma de de comer cambiamos la forma de pensar y despertarán a la realidad de vida sana pues estos traumas si no se curan van a aflorar en una forma brutal y aberrante en la vejez y muchos cuando llegan a la edad ya de 60 años comienzan un episodio destructivo y destrozan y descuartizan a todos sus familiares con sus actuaciones pues siempre han sido unos locos en recesivo que cuando llega la vejez afloran en una forma satanizada de destrucción hacia sus familiares yo he conocido locos que le han vendido la casa a los papás yo he conocido locos que le han vaciado la cuenta bancaria a los papás yo he conocido locos que han matado a su familia yo he conocido locos degenerados que han sido grandes violadores y yo conozco curas pedófilos que todavía están dando catecismo en la iglesia cuando realmente no debieran estar ahí porque son unos enfermos mentales pero vivimos en un mundo de locos donde muchas autoridades solapan a dichos delincuentes mentales que son los dementes pues el loco que no coopera quiero que lo sepan será eternamente un enfermo pues el loco que se da cuenta realmente que es lo que le está sucediendo cobra conciencia real de su padecimiento si coopera él mismo va a buscar las herramientas y auxilios de sanación pero que no lo vayan a buscar con los psiquiatras ni psicoanalistas porque eso es una pérdida de tiempo pues las drogas de la farmacopeia moderna destruyen por completo al cerebro pues no son elementos naturales para preservar la biología cerebral van secando el cerebro y con el tiempo los locos quedan atorados en los hospitales psiquiátricos como locos incurables y para hacerle el trauma a la locura hay que a la bioquímica esa que está entorpecida y mal conjugada y enredada y traumada a nivel neurofisiológico lo mejor la mejor herramienta que tenemos para el olvido y desintegrarla al instante realmente es el alcohol compañero aquí no hay vuelta de página ningún mire donde llega el alcohol el alcohol cruza el cerebro en cuestiones de segundos cosas que la medicina van a tomar años y los resultados no servirán en cambio el alcohol bien empleado es una forma de medicina que aplicada con contundencia y una mira de futuro de sanación es formidable aplicando buena alimentación después de la buena borrachera para que el loco despierte a la realidad porque muchos locos no quieren tomar odian a los borrachos yo no sé por qué pues los borrachos lo único que tienen muchos que cuando toman quieren pelear con todo el mundo agarran mucho valor agarran coraje y a veces los locos eso es lo que necesitan agarrar amor propio coraje deseo de vida deseo de superación acabar con la mentira planteada por su bioquímica errada y muchos locos cuando se dan de cuenta de su formato que han estado elaborando en esta vida son un suceso cambian pues dirigen todas sus fuerzas de sanación hacia ellos en una forma contundente pues el loco que no coopera será sumergido día a día al abismo sin fin de la locura espantosa y brutalmente que lo acechará con la muerte pues muchos locos al final de la jornada conocen a la hermosa dama que siempre lo ha querido ver y estar con ellos que se llama la señorita la señorita soga que que al final del día los ejecutará para llevárselo al más allá a rendir cuentas a rendir cuentas raras pues todo lo que han hecho en la vida es un engaño pero la señorita soga ella no falla pues solo la tienen que anclar en una rama bien alta colgársela en enredársela en el cuello y lanzarse al abismo de la curación definitiva de sus problemas que es la muerte que lo descocotará en una forma automática y brutal sin sufrimiento y pasarán a mejor vida sin hacerle daño a nadie pues muchos locos cuando le llega el episodio final de su enfermedad optan por no irse solo y hacen unas matanzas en una forma descabellada para dejar una historia escrita de su sadismo y maldad en este mundo y ejecutan a mucha gente inocente pues han sido unos locos amatures que nunca se dieron cuenta que realmente padecían de dicha enfermedad pues los locos profesionales si van a hacer una actuación de esta los profesionales que saben que han estado quemados estos se van solos si sienten que la locura los encamina a un pensamiento tan macabro como este de destruir gente inocente ellos se auto ejecutan en una forma brutal y satanás irá con ellos al mundo de las tinieblas a verse las caras compañeros por este medio yo les informo que tengan mucho cuidado con su salud mentalmente que se evalúen día a día sus actuaciones que se evalúen día a día su alimentación que se evalúen día a día la forma de actuar pensar y sentir con sus familiares y las relaciones humanas que hayan tenido en una forma sana pues hay muchos locos que mitigan la felicidad de mucha gente por la forma déspota y brutal de ser que muchas personas dicen que es maldad pero si lo miras en el fondo no hay maldad sino locura que la locura es un enredo de los procesos mentales de manifestación de pensamiento y por este medio yo les digo compañeros que traten de vivir una vida familiar de armonía y siempre ojo al parche pues la mente les puede dar vuelta de un momento a otro pues muchas personas en este mundo no tienen experiencia de haber sido queridos ser sometidos por la locura y a última hora son engañados en un episodio de una realidad benevolente que realmente no existe que solo es un episodio de locura macabra y enviablada de autodestrucción de autodestrucción y destrucción de sus familiares y amigos en una forma brutal compañeros quiero que se cuiden porque la locura está en el aire y no quisiera que ustedes fueran una víctima más de ellos de ella pues la vida es una y hay que disfrutarla